Cuentacuentos Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras menos una papelera. Uno, dos y tres. Venga, otra vez. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras menos cola de ballena. Uno, dos y tres. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras menos una papelera. Uno, dos y tres. Venga, otra vez. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras menos cola de ballena. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Venga, otra vez. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras menos una papelera. Uno, dos y tres. Venga, otra vez. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras menos cola de ballena. Uno, dos y tres. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Música 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 ¡Gracias!